Bienvenidos, vamos a dar inicio a este acto de lectura de fallo, mi firma del fallo y el acta, que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 68 su reglamento, que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas, número IO-009-30966-E11-2019, relativo a los trabajos de conservación rutinaria de puentes 2019, en 118 puentes en zona centro, 102 en red básica de corredores, y 16 en red secundaria en las carreteras Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Matehuala, San Luis Potosí-Guadalajara, Ciudad Valles, San Luis Potosí-Ramal-Santa María del Río, León-San Luis Potosí y Libramiento-Villa de Arriega en el estado de San Luis Potosí. Preside este acto su servidor, Ingeniero Néstor Cepeda, director general del Centro SST San Luis Potosí, me acompañan funcionarios del Centro SST, así como también agradecemos la presencia del licenciado Enrique Blanco Rentería, en representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación San Luis Potosí, y el ingeniero Juan Gilberto Chávez Segura, en representación del Colegio de Ingenieros Civiles, Delegación San Luis Potosí. Vamos a dar lectura a la evaluación de las propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria de esta invitación, llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro SST, San Luis Potosí, en su carácter de convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Constructora Cuit S.A. de C.B. Motivos y fundamentos. Primer fundamento. Por no cumplir con lo establecido en la base décima cuarta, inciso A, causar las generales desechamiento. Punto número uno de la convocatoria de la invitación que a la letra dice. La falta de información o documentación requeridos en la convocatoria que imposibiliten determinar la solvencia de la proposición motivación, en virtud de que la empresa no presenta los básicos que considera en la estructuración de sus análisis de precios unitarios, por lo que esta convocante no puede determinar que los precios propuestos para esta invitación sean correctos, causa que afecta la solvencia económica de su propuesta. Segundo fundamento. Por no cumplir con lo establecido en la base décima cuarta, inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas. Punto número veintiuno. De la convocatoria de la invitación que a la letra dice. Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable. Considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda. Motivación. En virtud de que la empresa no considere la mano de obra adecuada y necesaria oficial, soldador y o herrero en la estructuración de los precios unitarios número doce y cuarenta y uno correspondientes al acero estructural en parapetos, debido a que en la estructuración de los precios unitarios la empresa considera la utilización de un oficial herrero. Asimismo, no considera el agua y la hidrolavadora necesaria para la ejecución del concepto en la estructuración de los precios unitarios número siete y treinta y seis, correspondientes a la limpieza del parapeto del acero, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable, causa que afecta la solvencia de su propuesta. Relación de licitantes cuya proposición resultó solvente. Salvington Construcciones SASB. Importe de la proposición cuatro millones ochocientos veintitrés mil cero ochenta y un pesos con ochenta y cuatro centavos con el valor con el IVA incluido. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta invitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes conforme a lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria a la invitación. Empresas que no son susceptibles de evaluarse por economía procesal porque rebasan el diez por ciento sobre la propuesta solvente más baja de acuerdo a lo establecido en la base cuarta de la convocatoria a la invitación. Nombre de la empresa latinoamericana de ingeniería civil SDSB, importe de once millones trescientos cincuenta y seis mil setecientos veintitrés pesos con sesenta y cuatro centavos, lo que nos lleva a un ciento treinta y cinco punto cuarenta y siete por ciento arriba de la empresa solvente más baja. Nombre del licitante que se le adjudica el contrato conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descritas se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa Salvington Construcciones SDSB, cuyo importe de la proposición es de cuatro millones ocho veintitrés, cero ochenta y un pesos con ochenta y cuatro centavos con el IVA incluido. Esto por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocatoria y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del contrato respectivo y ser la solvente más baja. El presente fallo surte efectos para la empresa Salvington Construcciones SDSB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación, así como firmar el contrato respectivo sus anexos a las doce treinta horas del día seis de febrero de dos mil diecinueve en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones en el Centro SAT de San Luis Potosí. Además, deberá entregar los documentos de garantías y cumplimiento y los necesarios para la entrega del anticipo de entre los quince días naturales siguientes a la fecha en que se recibe notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos del día doce de febrero de dos mil diecinueve, los cuales tendrán una duración de trescientos veintitrés días. Emite el fallo su servidor, ingeniero Néstor Pérez Aldape, responsables de la evaluación, el ingeniero David Pablo Sánchez Solís, el licenciado Antonio Toranzo Díaz de León y Jaime García Elizondo por contrato y estimaciones y el ingeniero Juan Antonio Silva Vadillo, también de este centro SAT. Se firmará el acta y el fallo y se les entrará una copia al final. Gracias por su asistencia.